Llevar un mensaje de paz y tolerancia por el mundo. Ese es el objetivo del buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada Mexicana, que atracó este jueves en el puerto de la ciudad china de Shanghái como parte de una gira internacional que arrancó en febrero y en la que está recorriendo 12 países. El barco fue recibido por personalidades del ejército chino, así como por el embajador de México en China, José Luis Bernal. Pasará en Shanghái cinco días y el fin de semana estará abierto al público que lo quiera visitar con un registro previo en el consulado. En una misión bautizada Centenario de la Constitución, el buque zarpó en febrero del puerto mexicano de Acapulco para navegar 289 días y visitar 15 puertos de 12 países del mundo, con la misión de estrechar los lazos de amistad del pueblo mexicano con otras naciones. Esta es la cuarta vuelta al mundo que realiza este velero que celebra sus 35 años de historia y su visita a Shanghái se produce en el marco de las celebraciones del 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China. La tripulación del buque escuela Cuauhtémoc está integrada por 233 tripulantes entre capitanes, oficiales, cadetes, clases y marinería. Estos realizarán durante el viaje un programa de estudios y de instrucción destinado a completar la formación de los futuros oficiales.